Uno antes de irme a entrenar Vamos a hacer... Adivinan el personaje Adivinan el personaje Adivinan el personaje Adivinan el personaje Adivinen el personaje Adivinan el personaje Adivinan el personaje Uhhh Uy Adivinen el personaje Adivinen el personaje que se me hace muy rápido Así que Disculparán Y no, no es Goten Es Goku Jr. Ahí está, de aquí tiene la banda Goku Jr. para ustedes Bueno, no voy a entrenar Gracias chicos por estar aquí Suscríbanse a mi canal de YouTube Los espero ya